Los saludo con mucho gusto. No es necesario que haya una temporada vacacional para disfrutar de los distintos destinos en Tamaulipas, porque aquí hay turismo para todos. Los invitamos a dar un repaso a la infraestructura histórica cultural tamaulipeca. Ciudad Victoria tiene varias opciones. El Museo TAMUX, que significa en lengua TENEC, lugar de encuentro. Es una maravilla recorrer cada una de las salas donde se aprecia la biodiversidad de Tamaulipas de manera interactiva y entretenida para chicos y grandes. Aquí podrá conocer los orígenes y la vida del universo, la de nuestro planeta, así como la aparición y la evolución del hombre. El Museo de Historia Regional, que nos muestra las distintas etapas que ha vivido nuestra entidad desde la época precolombina, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Hay algunas réplicas de osamentas encontradas en nuestro territorio, así como la etapa de la independencia y la revolución. Puede apreciar incluso el carruaje que usaba José de Escandón y Helguera, el conde de la Sierra Gorda, quien decidió instalar su hogar en Jiménez Tamaulipas, un carruaje que se encuentra muy bien conservado aún. En Matamoros, usted podrá visitar el Museo Casamata, una fortaleza cuyo nombre significa caza armada, dedicada a usos militares, donde se acantonaban las tropas y se disponía de artillería, así como se almacenaban municiones y armamentos. El Museo Arte Contemporáneo, o conocido como MACT, construido desde 1969 para el fomento a las artesanías, a beneficio de sus autores y de la economía nacional. Y si de cultura popular se trata, el Museo Rigotovar es una excelente opción donde encontrará una figura a tamaño real del cantante matamorense que fusionó los ritmos del rock, la cumbia, la balada y el bolero, siendo un ícono en este género. Aquí hallará vida y obra del artista, sus conciertos y se deleitará con su música, con sus melodías. Mi Matamoros querido, El Sirenito, entre muchas otras más. Y si piensa viajar a la zona sur del estado, visite el Museo de la Cultura Huasteca, situado en el interior de las instalaciones del Espacio Cultural Metropolitano, donde encontrará una importante colección arqueológica con más de tres mil piezas de la cultura indígena Tenec, que se desarrolló en estados que forman la Huasteca, como Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla y Querétaro. No se va a arrepentir de visitar cada uno de estos museos y confirmamos que en Tamaulipas hay turismo para todos.